Buen día, buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Todavía es el día? No, ¿qué va? Buenas tardes. Una de las tardes, una de las tardes, una y media. Ahora de nosotros. Mira que lindo está el pollito ese. Aquí andamos por Warrenton, Missouri. Un buen baño. Vamos a darle por lo menos hasta ¿Cuál es la próxima parada? La Ponderosa. ¿Dónde va a ir el petróleo? ¿Dónde va a ir el petróleo? El guapo, el le ha ido todo el trato. Ah, la abajo. Ah, no, no, yo llené los tanques antes de salir. Por eso yo fui hasta allá abajo un momentico y llené los tanques para no tener que parar ahí. Allá abajo estaba 3,65. ¿3,65? ¿3,65? ¿No lo viste? Yo te lo dije. Un ojito. No, hombre, si cuando tú venías subiendo te lo dije, no rellene. Echa solamente para llegar aquí arriba y va a giro hecha ahí. Eso fue lo que yo hice. Vamos a adelantar. El camino es largo. Todavía quedan como unas 600 millas más o menos. Vámonos. ¡Vámonos. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí tomando helado, a 30 grados de temperatura, nos separamos. Que se va a derretir el helado. Y mire el frío que hace. Y aquí nos separamos. Aquí yo sigo rumbo a Cleveland, Ohio. Y él va a descansar aquí, que le quedan pocas millas. Todavía me quedan como unas 600, no, 500, 500 millas. Yo sí tengo que adelantar, porque voy un poco más lejos que él. Y él va a descansar aquí. Tomando helado con frío, pero bueno, no hay de otra. Vamos a darle, que todavía quedan 500 millas por recorrer. Así que vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aquí hay 20 grados de temperatura. 20 grados de temperatura. Vamos a correr bastante. Vamos a correr. Y eso es bueno porque protege el trailer también. Si eres dueño del trailer. Lo protege mucho. Lo protege mucho. Trata que quede lo más derecho posible. Porque cuando las puertas están bien estrechas así. Tienes que tratar de quedarte derechito. Cuando venga otro. No molestes. Y ya. Y ya. Ahí estamos bien parqueados Ahí estamos bien parqueados Ya nos van a empezar a descargar en un ratico Aquí estamos un poco frío 19 grados Mira que amanecer más lindo 19 grados de temperatura aquí en Cleveland, Ohio Y compartiendo este lindo amanecer contigo Con todos ustedes Quería darles las gracias a todos los que se han suscrito a mi canal Si te gustan mis videos, dale like, lo comparte Eso me ayuda mucho Para que el canal vaya subiendo Y YouTube pueda Mostrarle los videos a otras personas Que les puedan interesar A otras personas que les gusten los videos sobre camiones A lo mejor los videos son muy aburridos A lo mejor hay muchos videos sobre lo mismo Pero yo trato de compartir lo que es mi día a día En la carretera como camionero Lo bueno, lo malo, lo regular Sin inventar nada Sin editar nada Solamente poner todo natural como es Como salió el video así lo subimos Vivir lo que es el día a día Muchas gracias a todos Que Dios me lo bendiga Desde aquí arriba Desde el Clive en la Ohio Y... Vámonos Vámonos Pregúntios El Clive El Clive